¡Hola amigos de Amor por las Plantas! ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Estamos próximos a la Navidad y bueno, al parecer este año ha sido un poco mejor que el año pasado. Ya nos estamos acostumbrando a esta cosa del COVID, o bien nuestro cuerpo lo está resistiendo. Así que bueno, pues les he de decir que no recuerdo lo que pasó el año pasado, en realidad en mi familia sí le pasamos un poquito mal. Y por eso creo que está muy bien festejar este año, que las cosas han mejorado, al menos en cuestiones de salud parece que nos estamos haciendo más resistentes. Y bueno mis queridos amigos, cada año les hablo de una planta especial navideña. Los años pasados les hablé de la nochebuena, de las coníferas, y en este año nos toca hablar del muérdago navideño. Aunque en realidad esta es una costumbre primordialmente europea, es una costumbre muy interesante que tal vez deberíamos empezar a utilizar. El muérdago navideño es una planta super, 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 super interesante que, bueno, en algunos lugares es considerado plaga. Y esta planta proviene principalmente de Europa, que es ahí donde se empieza lo de la tradición acerca del muérdago sobre la puerta y lo del beso. Hay aproximadamente 1300 especies distintas de muérdago y esta planta era considerada de mucha suerte y como una planta mágica. También es una planta muy venerada por lo que son los antiguos celtas, ya que ellos creían que esta planta era muy mágica, puesto que sus raíces no tocaban el suelo. ¿Cómo lo oyes? La raíz del muérdago nunca toca el suelo. Por si no lo sabías y no lo conoces, el muérdago es una planta que crece encima de árboles. Es una planta semiparásita. ¿Por qué es semiparásita? Pues porque ella produce su propia fotosíntesis, aunque nunca la va a saber crecer en el suelo como un arbusto. También se le consideraba mágica porque no pierde su color. Todo el año es color verde. Y claro, también tiene algunas propiedades curativas que mencionaré más adelante. Otra de las creencias que estaba muy arraigada en el pasado es que el muérdago proporcionaba paz. Y quiere decir que en el pasado se podía firmar un acuerdo de paz entre, digamos, tropas enemigas, un acuerdo de paz, una tregua, mientras hubiera muérdago cerca. Y también se establecían los dichosos matrimonios. Ya ven que en aquel entonces se utilizaba mucho los matrimonios arreglados. Bueno, pues se decía que el muérdago proporcionaba la posibilidad de que también hubiese amor y reunión entre familias que pudieran tener algo rencillas. Ahora, como tradición, se estableció en el siglo XVIII que una joven cazadera no podía rechazar un beso si estaba bajo esta planta. Y ya que esta planta vaticinaba un buen matrimonio con muchos hijos y también se le consideraba como petición de matrimonio cuando, digamos, había peticiones bajo el muérdago. Se dice que para quitar el muérdago del lugar donde está, se debe procurar que no toque el suelo. Ya que si toca el suelo perderá todas las cualidades que tiene con respecto a cualidades mágicas. Ahora, se dice que cada año alguien debe de regalarte un muérdago y lo debes de poner en la puerta de tu casa colgado encima o en la puerta en la entrada. Aquí les pongo algunos ejemplos. Ya que esta planta mágica ahuyenta los espíritus malignos y atrae abundancia, prosperidad, felicidad, salud a la familia que lo esté utilizando. Y el día 13 de diciembre se debe de quemar el muérdago del año pasado para poner el muérdago nuevo. Y bueno, pues se toma también como decoración navideña y es una planta pues bastante bonita que aún cuando tú la tengas sin haberla, digamos, plantado, porque es difícil tratándose de una planta aérea, permanece viva por bastante tiempo. También se dice que ahuyenta los problemas en las tormentas como rayos o que la casa pueda ser incendiada. La forma en la que esta planta se propaga es una manera curiosa. Se dice que los árboles se paran sobre ella y después cuando van y se posan sobre otro árbol, ahí es donde quedan puestas, digamos, las semillas o parte de esta planta y empieza a crecer ahí. Ahora, bueno, pues les mencioné que tiene algunas propiedades sanadoras, sin embargo, no se recomienda usar ya que tiene una toxina llamada viscotoxina que puede ser peligrosa en abundantes cantidades. Así que bueno, pues simplemente les puedo mencionar que su uso principal sería tópico, que en algunas ocasiones se usa como hipotensor, diurético, tranquilizante, sin embargo, no se recomienda y pues tampoco encontré en algún sitio donde se dieran las dosis recomendadas para que esta planta no hiciera daño. En realidad es su uso muchísimo más como de suerte, como de suerte, de abundancia, de prosperidad en las fechas navideñas y bueno, pues el tan romántico beso navideño bajo el muérdago que augura a personas que están sin pareja que van a encontrar el amor y a las personas que ya están en pareja que van a permanecer en ese amor por mucho tiempo más. Ahora, no todo es malo con el muérdago, el muérdago sí es una planta que las aves pueden comer, para las aves tiene bastantes nutrientes, con esta plantita les ayuda mucho a hacer sus nidos, les da proteínas, les da nutrientes, les da cobijo, así que para las aves es bastante útil el muérdago. Otra cosa interesante es que tal vez esta leyenda o esta tradición la has escuchado en las películas estadounidenses que es donde se utiliza el muérdago americano, que es el muérdago que tiene frutos rojos a cambio del muérdago que se utiliza en Europa, que es un muérdago albino que es el más utilizado de aquel lado del planeta. Pero bueno, pues los dos proveen abundancia, prosperidad y dan las mismas clases de protecciones, siempre y cuando sea muérdago. Esta planta parásita crece sobre árboles como manzano, roble, pino, encina, olmo, como les muestro en la imagen, y bueno, pues se dice que en algunos sitios llega a ser una planta invasora. Ahora pues por mi parte, en el lugar donde vivo no he visto muérdago o tal vez no se conoce en el lugar donde vivo como muérdago. Las únicas plantas parásitas que conozco que se utilizan en estas fechas es el paesle o tillansia. Que también les voy a dejar una tarjeta para que vayan a visitar esta planta tan interesante, esta que se utiliza en los nacimientos, bajo el pino, que también es una planta parásita, y la podemos encontrar en árboles también como nogales, árboles de río, o robles, encinos, ébanos. Les dejo para que lo visiten. Y bueno, mis queridos amigos, esta es un video corto, digamos, porque la información que encontré sobre el muérdago no es muy amplia. Mucha gente le tiene mucho cuidado por la toxicidad que posee. Sin embargo, como planta mágica, bueno, pues es de merecer, es de buscar un poco. Si tú tienes muérdago, no olvides ponerlo en tu puerta, aunque incluso no te lo hayan regalado, es bueno atraer abundancia y alejar las malas vibras del hogar. Las plantas siempre, en general, aun cuando no sean muérdagos, alejan las malas vibras del hogar. Nos limpian de malas energías, nos brindan oxígeno, y bueno, pues también dan un toque de elegancia a nuestra casa. Espero que les haya gustado y que, bueno, pues si no lo conocían, tengan en consideración poner una pequeña rama de muérdago, ya sea encima de la puerta de su casa, en la ventana, ya que, bueno, pues nos vendría bien una ayuda para el año que viene. Así que bueno, los dejo, denme like si les gusta, y nos vemos hasta la próxima. Bye.